La colegiala que arrancó de un mordisco un pedazo de oreja a otra durante una pelea pasará dos meses en la cárcel de menores. La víctima le pide a Dios que la ilumine y lamenta que la agresora vaya a la cárcel. Por arrancarle un pedazo de oreja a su rival, este menor de 14 años y estudiante del Liceo Anastasio Alfaro, pasará dos meses en prisión provisional. La medida fue impuesta a las 9 y 30 de la noche de este jueves por el Juzgado Penal Juvenil de San José. La menor descontará la pena en el Centro de Menores en San Luis de Santo Domingo, Heredia. Allí compartirá el módulo con otras cuatro adolescentes. A la menor se le abrió una causa por el delito de lesiones graves. Pese al dolor y el trauma sufrido por la víctima, ella pide a Dios por la agresora. Ya hice ahí, me siento muy mal por ella porque es menor de edad. Ya, o sea, duele en el alma y todo, pero duele mucho, en serio. Ella no sabe lo que uno ahorita está pasando, pero ella ya con los años va a ver lo que uno sí, o sea, sí sufre en los años. Y ojalá que dio, o sea, que dio la, no sé, la guía y que la acompañe en todo. La estudiante de séptimo año explicó que la pelea se inició por una suéter. Bueno, yo la verdad no sé por qué fue lo que pasó, seguramente me tiene envidia o quién sabe. Porque la verdad fue por un suéter que me hizo mi abuela, mi bisabuela, perdón. O sea, ella ya en paz descansa ella, ese fue el último recuerdo que me quedó de ella, gracias a Dios. Y ella perdió la suéter, le está diciendo que era de ella. Y ahí fue donde empezó todo el plaito. Este mismo jueves la menor fue sometida a una cirugía y su oreja derecha hoy luce así. Mientras tanto, acudió con su familia a una cita en la embajada de los Estados Unidos. El padre manifestó que el proceso judicial se ha manejado de manera correcta. Sin embargo, está disconforme con la medida de dos meses de prisión provisional impuesta a la sospechosa. Considera que debería ser mayor y el lunes se reunirá con la Fiscalía Junta de Penal Juvenil. También confirmó que el próximo viernes la menor debe acudir a una nueva cita en el hospital Calderón Guardia.